Presentamos el editorial, hoy titulado Asunto Resuelto. Dicen que las posibilidades de que el ser humano padezca de cáncer son muy altas. Hemos visto cómo la gente es consumida por la terrible enfermedad. Y aunque hemos avanzado en el tratamiento del mal, casi siempre el paciente pierde la batalla. Porque cuando el cáncer lo tapan por un lado, revienta por el otro. Esa misma es la situación haitiana cuando no es por un lado el problema viene por el otro. Ahora con el canal que están construyendo atento a ellos para drenar el río masacre, la solución no es ni marchar ni pelear con ellos. Primero tratamos de resolverlo por la vía diplomática, por la legal, a través de los organismos internacionales incluso. Y si no se resuelve de esa manera, entonces se le construye un canal hacia territorio dominicano primero que el de ellos. Y asunto resuelto. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!